Como finalización del año, las diferentes agrupaciones artísticas y teatros del país están cerrando sus programaciones con presentaciones culturales. La Orquesta Filarmónica de Bogotá realizará su concierto navideño bajo la batuta del maestro Leonardo Federico Hoyos, acompañados del Coro Filarmónico de Bogotá y el guitarrista Francisco Rodríguez. En otras muestras culturales se encuentra la ópera tosca que se presentará en el Teatro Mayor. Por otro lado, las obras teatrales Radó y Ká, Ramiro y sus fantasmas y la comedia Malas Hierbas tendrán su función en el Teatro Nacional. Finalmente, la drama teatral Sólo me acuerdo de eso y la presentación navideña en El nombre de la madre tendrán lugar en el Teatro Colón. Para conocer la programación completa de final de año, Gracias. Gracias. Gracias.